Con la madrina de tiro y un chúcar lo acollará entre orillando el salao pa' cruzarlo de un suspiro como soy hombre que almiro la condición del vagual dejé suelto al animal que junto con la tropilla fue buscando a la torilla pa' salir de tu enunca Ella al suelo los amenta cuando gané la salida y una garuga estúpida le entró a poner por su cuenta se descargó la tormenta y brillaba el campo entero mientras que uno que otro tero me toreaba la tropilla que entre unos cardos de castilla daba blanca al aguacero Yo de repente pitaba o chiflaba algún estilo y después de un refusilo se me hacía que paraba pero de vuelta tronaba y le seguía pegando siempre en mi china pensando y de un repente al ser vuelo eché una mirada al cielo monte y seguí galopeando me tiene agarrado del pico esta china abusadora que es pa'l amor matadora como montura y milico me echa un mordazo al hocico la indigna pa' sujetarme ya no puedo dispararme ni pegar la vuelta afuera y voy por esa andiquiera sin que me importe mojarme y voy por esa andiquiera y voy a seguir ¿Cuál es la idea